Te tengo que encontrar Claro que sí, amiga, yo la sí, me pedí Ay, señor Disculpe Eres tú, hasta que al fin te encuentro Me encontró Yo, disculpe, creo que está un poco confundido Me refiero a que eres la mujer más hermosa que he visto aquí en el país Ay, pues, qué lindas palabras, muchísimas gracias Yo creo que aparte de ser hermosa soy un poco torpe, de verdad Una disculpa por todo esto No, no, tranquila, creo que un error lo puede cometer cualquiera, ¿verdad? De hecho, te comento que soy nuevo acá Estoy de visita en este país y no conozco a nadie No he socializado Ah, o sea que tú eres extranjero Pues, yo soy la dueña de este local Y para compensarte, ¿por qué no te invito a un helado? ¿Te parece? Pues sí, pero con una condición Pues, ¿qué condición? Que me digas tu nombre Ay, discúlpame por no haberme presentado Mucho gusto, Michelle El gusto es mío, Michelle Me llamo Roger Solorzan, con Z Pues, mucho gusto, Roger con Z Pero siéntate, acomódate que ya te traigo a tu lado, ¿sí? Sí, está bien, te espero acá Hasta que por fin di contigo Te encontré, Michelle Ahora sí vas a pagar todo lo que ocasionaste a mi hermano Michelle ¿Pero qué significa esto? ¿Qué hace con este hombre? Ay, Kenny, ¿tú qué haces aquí? No se supone que deberías estar trabajando Sí, mi amor, pero quería sorprenderte Incluso te venía a pedir matrimonio Ahorré tanto para comprar este anillo Y mira con quién estás Ay, Kenny Te ibas a enterar de todas formas Y me ibas a pedir matrimonios, en serio La verdad es que ya lo pensé muy bien Y yo no quiero estar con alguien como tú Yo me merezco un hombre de verdad Alguien que me complazca en todo lo que yo quiera Y pues tú no lo haces Pero Michelle, yo soy el hombre que tú necesitas en tu vida Eso es lo que tú crees, Kenny Yo necesito a alguien como él Alguien que sí está en mi altura Además, tú no me complaces en nada ¿De verdad creíste que me iba a casar contigo? Ya lo oíste Retírate una vez No se va a casar contigo Ya escuchaste Así que mejor retírate, ¿sí? Demasi, ¿le viste la cara? Ay, sí, mi vida Pues yo me merezco Alguien mejor, ¿no? Sí, alguien como yo ¿Por qué Michelle me hizo esto? Sin el amor de mi vida Esto ya no tiene sentido Señor Perdóname por lo que voy a hacer Michelle Tanto que yo te amaba Esta vida es injusta Perdóname Siempre te amaré Kenny Ya estoy aquí, vine lo antes posible Kenny, ¿qué te sucede? Hermano, ¿qué te pasó? Kenny O sea que la cohesión Antes de todo esto Eres tú Kenny, por una mujer Kenny Hermano No, por una mujer no Kenny Por una mujer no Después de todo Tú solita te encargaste De dar conmigo Roger, toma Aquí está Es el mejor helado del mundo Te lo aseguro Lo aseguro, ¿sabes? Está Está muy delicioso Está cremoso Qué lindas manos tienes Para hacer estos helados Me escucho del gusto Espero que te guste demasiado Pues sí, de hecho sí Este, y Michelle Perdonarás mi atrevimiento Pero ¿Será que Me puedes dar tu número? Qué bueno que te haya gustado Y eso sí Espero que Siempre vengas a comprar helado Aquí, ¿cierto? Pues sí Especialmente te he pedido Tu número para eso Para Tenerte como contacto Y cada vez que quiera venir Y tomar un helado Pues Marcarte La verdad es que No acostumbro mucho A dar mi teléfono Pero no creo que haya Ningún tipo de problema En hablar Claro que sí Anótalo O me pasas el tuyo Sí Te pasa el mío De hecho Claro Ok Roger Solorza Con Z Sí Bueno Te dejo Me voy Gracias Disfruta tu helado Dame paciencia Señor Para contenerme En serio No la soporto Todo sea por ti Hermano Llegué Ay mi amor Es para mí Sí amor Sorpresa Gracias Qué lindo Gracias Gracias Les doy yo a Dios Por haberme puesto En mi camino Una mujer tan hermosa Tan extraordinaria Como tú Michelle La verdad que Vale la pena Todo este tiempo Compartido contigo Ya hoy son tres meses Ay sí La verdad es que Me encanta pasar tiempo Contigo Roger Y me has demostrado De que El amor sí existe Cosas que solamente veo En las películas ¿Sí me entiendes? En cambio Tú has sido Muy atento Un detallista Y te preocupas por mí Y le doy gracias A la torpeza De ese día Por encontrarme contigo Pues créeme Que has sido La torpeza Más linda Que pudiste Cometer en tu vida Gracias a eso Estamos juntos Michelle Y créeme Que te amo demasiado Yo también te amo Roger En serio Me encanta Todo este tiempo Que hemos pasado juntos Bueno amor Entonces Cenamos en la noche ¿Te parece? Sí claro No tengo nada que hacer Justo ahora Me voy a una reunión Que tengo pendiente Dale Te espero Cuídate Ay Tengo que contarle Eso a mi hermana 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 Tengo algo muy importante Que contarte Ay Bueno pues al parecer Resulta que Encontré el amor De mi vida Ay Ay Sí Yo sé que Tu percepción Del amor Es muy distinta Por todo lo que pasaste Pero Tengo por seguro Que Roger Es un hombre maravilloso Sí Se llama Roger Solorzano Con Z Ay Es un hombre increíble Maravilloso Sí Yo sé que Te tuviste que ir De la ciudad Por El arrepentimiento Pero Yo sé que No va a ser así Conmigo Yo sé que Él y yo Vamos a durar mucho Y vamos a ser Una pareja perfecta Sí Laura No deberías De castigarte Tanto Deberías De perdonarte Pensar tanto En eso No te va a ser Muy bien Dale Yo te estaré Esperando por aquí Para presentártelo Con mamá Dale hermana Cuídate ¿Sí? Chao Ay hija Cuánto me alegra Que por fin Hayas conocido A la persona ideal Se ve que tiene Conexión Contigo Y además Roger se ve Tan buen muchacho Ay mami Te lo aseguro Que es un excelente muchacho Me ha complacido En todo Y pues Para qué Pero siempre es muy atento Y justo hoy Me tiene una sorpresa ¿Sabes qué? Yo creo que Me va a proponer matrimonio Ay qué lindo Mi amor Cuánto me alegro por ti Ay gracias mami Estoy segura De que Roger Es el hombre indicado Yo sé que él va a ser El padre de mis hijos Ay estoy tan emocionada Ay entiendo tu emoción Hija Aunque creo que estás Muy muy Ya estoy aquí Ay mi amor ¿Y ella quién es? Mi vida Qué gusto tenerla acá Mi nombre es Roger Créame que su presencia Es más que necesaria En este momento ¿Qué va a pasar? Eh Y amor ¿Cuál era la sorpresa Que me tenías? Pues Esta es la sorpresa Mi amor ¿Quieres casarte conmigo? Claro que sí mi amor Y al frente de ella Obvio Ya te creo todo Roger 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 ¿Qué significa esto? ¿Quién es ella? ¿Y por qué le pides matrimonio? ¿Quieres saber Lo que está sucediendo aquí? Pues sí Yo te lo voy a decir Pasa que con Carolina Que ella sí es el amor De mi vida Nos distanciamos Por cosas de la vida Problemas Y Plásticamente te conocí a ti Claro Fue un pequeño desliz Pero me di cuenta Que a quien amo Es a Carolina Y con quien quiero estar Es con ella No contigo Roger ¿Por qué me haces esto? Si Se supone que Éramos la pareja perfecta Y que teníamos Una conexión muy linda Te traje hasta mi mamá Con eso ya no me importa ¿Sabes? Quiero decirte algo Todo Absolutamente Todo Lo que hacemos aquí En esta vida Tarde o temprano Lo tenemos que pagar Pero Sí Yo no te he hecho nada Roger Yo lo único que he hecho Es darte cariño Y estar contigo Pero No entiendo Por qué me haces esto O sea que Todo lo que me dijiste Era mentira No Michelle Estos son los resultados De tus actos Bueno Te dejo Yo no voy a permitir Que usted siga maltratando A mi hija De esa manera Usted es un poco Hombre Es un canal ¿Acaso no se da cuenta La mujer La valiosa mujer Que se está perdiendo? Señora Tiene que más bien Aconsejar a su hija Porque ella Perjudicó No solo mi vida Sino la vida de otros Y estas son las consecuencias Permiso Ojalá nunca se arrepienta Roger Roger no te falla Roger Mami Tranquila mi amor Mami yo lo amaba Mami Sí hija Es que no entiendo Qué fue lo que sucedió Estábamos ahí Con el novio de tu hermana Y de pronto apareció Con otra mujer Pidiéndole matrimonio Delante de Michelle Sí la verdad Ese tipo se pasó Sí Sí hijita Lo siento Pero ahora No te puedo atender Tu hermana Está muy triste Bueno cuídate hijita Adiós Por fin Por fin hermano Ya debes estar Tranquilo Esa mujer ya pagó Todo lo que te ocasionó Ey Ahora sí Me vas a explicar Por qué Le hiciste todo eso A mi hermana Mira yo no te tengo Nada que explicar Michelle De qué hablas Entiendes que ya no Me voy a casar contigo Que la persona que yo amo Con ella Sí me voy a casar ¿De qué habla? Yo no soy Michelle Yo soy la hermana gemela Laura ¿Qué? ¿Hermana gemela? Laura Claro No, no, no Yo A ver, a ver Eso no me interesa Yo quiero que me expliques ¿Por qué le hiciste todo eso? Ella venía aquí A presentarme Y me dijo que me iba a presentar Un hombre maravilloso Un pato como tú ¿Y sabes qué? Yo estaba fuera de la ciudad Lamentablemente Decepcioné a un hombre Que sí me valoraba Y Lo lastimé demasiado Y Se fue Y cuando lo fui a buscar Ya no estaba Y Por eso me tuve que ir Pero eso ya no es el punto El punto es que ¿Por qué le hiciste eso a Michelle? No, mira Sí es el punto Sé que Tú fuiste la que Ocasionó que mi hermano Ya no esté aquí Con nosotros Sí, eres tú ¿Qué? ¿Cómo no me di cuenta? Pero es que De haberlo sabido No hubiera hecho nada de eso Tú eres la culpable entonces Y tu hermana fue la que pagó Los platos rotos Pero A ver, a ver Todo lo hice por mi hermano Créeme que todo lo hice por él Porque Gracias a ti Con la decepción que le distes Él tomó una pésima decisión Y ya no está con nosotros No entendías Que él era lo único Que yo tenía aquí En este mundo Gracias a ti Entonces ya no está con nosotros A ver, a ver O sea que Que Anilla no está por mi culpa Así es Yo no sabía nada de esto De verdad que No sabía nada de esto Yo Pensé que él se había ido No pensé que él iba a hacer eso De verdad Discúlpame Yo Siempre fue así Arrepentida por todo lo que hice Y quiero enmendarlo Y por eso Es que Quiero hacer justicia Por mi hermana Sí, sí Yo entiendo eso Pero ¿sabes qué? Yo estoy muy arrepentido Como tú lo estás Por lo que le ocasionaste a mi hermano Todo este tiempo Sí me ilusioné mucho con Michelle Aprendí que Es una persona muy linda Y Y en serio Sí estoy enamorado de ella Entonces ¿Por qué hiciste todo eso? Pero bueno, ya No hay tiempo para eso, ¿sí? Yo creo que Es mejor que vayamos allá Y yo te puedo ayudar Para que te hables con ella Y así la recuperes Yo sé que perder Un amor de De su vida Pues Es muy complicado Así que mejor vamos rápido Sí que no hay mucho tiempo Pues sí Ya perdí a alguien Muy importante una vez No lo quiero volver a hacer Vamos Vamos Ay, hija Cuánto lo siento Pero tranquila Que todo va a salir Ya cálmate Mamá Michelle Laura Hija Pero ¿Qué haces aquí? Y con este hombre Después de todo lo que le hice a tu hermana No mereces ni siquiera Que lo traigas a nuestra casa Mami, hola Déjenme explicarle, ¿sí? Es que Yo fui a hablar con Roger Porque quise preguntarle Todo lo que había pasado Y por qué le había hecho eso A mi hermana Pero Resulta que Él es el hermano de Kenny Del muchacho por el cual Yo me fui de la ciudad Y yo me fui de la vida Resulta que Kenny Después de la decepción Que le ocasioné Tomó una muy mala decisión Y Pues ya no está con nosotros En este mundo Y él por Vendiendo a su hermano No sabía que tenía una gemela Y Como vio a Michelle Pues Fue detrás de ella Y le hizo todo lo que le hizo Pero Yo estoy aquí porque Se ve que Roger La ama De verdad Y yo sé que ella También lo ama Y yo creo que merece Una oportunidad Pero Hija Eso no le da derecho De que él haya hecho eso Con tu hermana Además Tú ya Ya hiciste mucho Y hasta te fuiste del país Y Y no es justo que él Le haya hecho eso Pensando que era tú Sí señora Sonia Yo sé que usted tiene Toda la razón Pero Permítame Déjeme hablar con Michelle Claro Si Si ella lo desea También una explicación mía Solo Si Michelle quiere Yo la dejaré con él Si no Solo será su decisión Sí Yo Sí quiero conversar con él ¿Estás segura hija? Sí Bueno está bien mi amor Cualquier cosa Yo voy a estar con Laura afuera Sí mamá Vamos Laura Mira Michelle Yo la verdad que estoy muy desconcertado De todo esto que está pasando No tengo ni palabras Nunca se me pasó por la cabeza Que tenías una hermana gemela No estaba tanto De lo que estaba sucediendo Si no No hubiera cocinado nada De lo que acababa de pasar Hace poco Roger Yo entiendo que no hayas sabido Lo de mi hermana Pero Eso no te da ningún tipo De derecho de hacerme Todo lo que me hiciste No mi ch... Mira Michelle Yo sé que está mal Pero Entiéndeme Que todo lo hice Que todo lo hice por una Una noble razón Que era mi hermano Era lo único que yo tenía En este mundo Y prácticamente por una mala decisión Él tuvo que partir Tú no te imaginas El daño que me cocinó Por eso hice todo esto Michelle Entiéndeme Roger Yo no te estoy diciendo que No hayas vengado a tu hermano Y que no lo tuviste que haber hecho Pero La verdad es que eso No se le hace a una mujer Más cuando Ha estado tan enamorada Y que ha entregado todo Michelle es que Precisamente por eso Mira es que Si me hubieras dicho O hubiera tenido la idea De que tenías una hermana gemela No hubiera dicho nada de eso Hubiera sido innecesario Pero Con todo lo que vivimos Créeme Créeme Que yo si siento algo por ti Todo fue real En serio me gustas Y Quiero que seas tú La persona que esté conmigo A mi lado Y quiero casarme contigo Michelle Roger de verdad que Todo esto es muy complicado Para mí Y para mí también Créeme que Fue algo inesperado Pero No me niegues la oportunidad De estar contigo Pues Por ahora va a ser muy complicado Pero Si tú me lo demuestras Yo te aseguro de que Sí puede funcionar Créeme que con eso Es más que suficiente Con eso basta Me haces muy feliz Y tú a mí Hola que tal Nosotros somos el equipo De producción De Milena Rodríguez Queremos informarles Que este video Ha sido guionizado Y protagonizado Por todos nosotros Ninguno de los actores Hemos sufrido daños Ni físicos Ni psicológicos En esta página No fomentamos la violencia Al contrario Creamos contenido de calidad Para que ustedes reflexionen Gracias por llegar Hasta el final de este video Besos No le digas nada ¿Sí? Ay Pero continuamos después Que yo queí perderte una vez Ya ¿Estás bien? No muy bien Más bien Quería pedirte un favor ¿Qué pasó? Dime Ay Es que Quería Si Si podías ir a la tienda A recoger unas cosas De ahí Por favor Es que no me siento bien Ay Susan Es que la casa Está un desastre Tengo que terminar De ordenar primero Era un poco urgente Y Mira Cuando me sienta mejor Lo Lo puedo ordenar yo Por favor Es de la tienda Aquí a dos cuadras No La de la plaza Bueno ya Pero Espero que cumplas con tu palabra Gracias hermanita Por eso te quiero ¿En qué nos quedamos? En nada Sí ¿Puedes volver a tu habitación? Ay ¿Me vas a dejar así con las ganas? Se te olvida que tu hermana es mi esposa ¿Y? ¿Y? Ella te quiere mucho Y siempre está apoyándote Bueno no me importa si es o no mi hermana Pero yo No me voy a quedar con las ganas La verdad esto parece un sueño ¿Quieres que te haga sentir algo más real? ¿O me tienes miedo? ¿A mí? Aquí tienes Ay gracias hermanita Tú eres la mejor Hubiera preferido que ordenaras y limpiaras Así es pero es que todavía no se me pasó ¿Ah sí? Ajá Porque yo te veo muy bien No es que me siento Me siento mal Tienes razón Estás muy caliente Mejor voy a descansar Ay tú siempre tan comprensiva Adelante eres mi mejor En un momento te llevo tus pastillas Amor ¿Ya llegaste? Sí Pero no entiendo ¿Por qué estás así? ¿Cómo? ¿Así cómo? No te entiendo Todo sudado y El cuarto se siente Muy caliente Es que el ventilador dejó de funcionar amor Y yo estaba Haciendo ejercicio Solo que ¿Y por qué la cama está así? Porque estaba haciendo ejercicio amor Y bueno Creo que ya no es lo mía Bueno Lo que tú digas Está bien amor Iré a ver cómo sigue Susan ¿Sí? Sí Está bien Espero que no sea lo que estoy pensando No No es imposible No serían capaces No serían capaces ¿Qué pasa? ¿Por qué tardaste tanto? Por una que ya no está dormida No pongas excusas Es que no está completamente dormida Ay vamos Vamos Eres demasiado cerca ¿no? Un poco Pero es que no ya te extrañé algo Y yo te amo Pero No sé Hermanita Ya son varios meses Que estás viviendo aquí ¿no? Sí ¿Hay algún problema? No Ninguno Es solo que En todo este tiempo Nunca te vi salir con nadie Eso Pues no Estoy sola Sola Tú No me hagas reír Ni tú te la crees Es que así es más fácil No me mientas Soy tu hermana O no confías en mí Ay sí Pero No quiero que me juzgues Yo no quería eso Cuéntame Está bien Si hablo con alguien Con dos Con dos Uno es Soltero Y el otro es Casado ¿Qué? ¿Qué te sucede? Como que el otro es casado ¿Ves? Sabía que te ibas a enojar Pero eso no está bien Tienes que respetar ¿Y quién dice que no está bien? Pues Eso puede terminar muy mal No si no se lo dices a nadie Supongo que tendré que guardar el secreto Pero ¿Quién es? ¿Lo conozco? Eh Mejor Sin detalles ¿Te parece? Pero si ni siquiera sé quién es ¿O sí? No Lo siento hermana Mejor no Bueno Creo que me voy a dormir ¿Tan temprano? Sí Me duele la cabeza Y con lo que me acabas de contar ¿Por qué no le estás tanto? No puedo esperar Es que no podía dormir Pero sabes que yo voy y te aviso Pero no me dijiste nada ¿Por qué no está profundamente dormida? Yo la conozco Ay pero No me pongas más excusas No me digas eso Dame cinco minutos y voy Ya No te demores Espero aquí Ok ya voy No irás a ningún lado Pero Baja la voz Escuché todo No saldrás a ningún lugar Y yo saldré Ábrelo Pero Mi esposo no saldrá contigo Yo Yo Vine a verte a ti hermanita No seas descarada Escuché todo lo que dijeron Y de paso intentas besarlo Te prometo Vine a verte a ti Deja de ser mentirosa Escuché todo lo que dijeron Así que no voy a creer Una sola de tus palabras ¿Y qué? ¿Vienes a buscarme con besos? Mi amor Yo Tú cállate Que mañana iremos a hablar Con mi abogado Podemos hablar ¡Vete de mi casa! Pero es que no tengo a dónde ir Y ahora piensas en eso ¿No hubieras pensado mejor en eso Antes de meterte con mi esposo Bajo mi propio techo? Hermana Ya no eres mi hermana Vete de aquí Y apúrate Que los papás están en camino Están viniendo a ver las cochinadas ¿Qué haces aquí? ¡Fuera! La confianza es como un espejo frágil Una vez roto Nunca vuelve a ser lo mismo Así como la traición más dolorosa Es cuando proviene de aquellos En quienes más confiamos y queremos Es ahí cuando el mayor valor Y la mayor prueba de lealtad Con uno mismo Es levantarse y alejarse De las personas Que una vez nos dañaron ¡Cállame! 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 ¡Vámonos, amorcita! Mamita ¿Sóman podemos ir contigo? ¿Y para qué? ¿Para que me estorben? Mamita Nosotros también queremos pasear No, no, no A ver, a ver Si ellos van Yo no quiero ir a ningún lado ¿Y quién dijo que los iba a llevar? Tú te quedas aquí cuidando a tu hermanito ¿Está bien? Está bien, mamita Que te vaya bien Vamos, mi amor Ah Y no te olvides de darle de comer ¡Vamos! ¿Por qué no lo vamos a hacer así con nosotros? ¿Qué te va? ¿Quieres comer? No sé qué es aquí ¿Qué te va a hacer así? ¡Suscríbete al canal! 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 Mamita, yo nunca voy a salir de aquí. Ay, Julia, por favor, deja de hablar tonterías. Te, mamita. De nuevo estás con tus cursilerías hoy. Te, mamita, Lela. ¡No! ¡Qué pereza! A mí que ni me gusta leer. Te perdono, mamita. ¿Qué? Tú acabas de perder un hijo y Dios acaba de ganar un... Julia, deja de estar jugando. Yo no soy para estos juegos. Julia. 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 ¡No! ¡Mi amor! Julia, ya despiérdate. Yo no soy para estos juegos. ¡Julia! ¡Julia! ¡Julia, ya mi amor, despierta! ¡Ya! ¡Julia! ¡No me hagas eso, por favor! ¡Julia! ¡Julia, por favor, despiérdate. ¡Julia! ¡Ya, ya demasiado tanto! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Julia, por favor, despiérdate, por favor! ¡Ya, mi amor, por favor, despiérdate. Señora. Mamita. ¡No me los cuarenta! ¡Julia, por favor, despiérdate de tu cuarto para ir a hacer compras en la tienda! ¡Julia, mamita! Arroz y fideos para que nos hagas una rica sopita. ¿Sabes, mamita? Lleno de la tienda me pasó algo muy chévere. Don Fogucino, el niño de la tienda, me regaló muchos dulces, ya que ya mismo se caduca. Entonces, para que no se despedicien, me lo regaló. Dijo que yo era una buena niña, entonces me los comí todos. Si no me crees, va a la tienda y pregúntale a Don Fogucino. O mejor pídale factura. Te amo a Mamita por siempre. Con amor, Julio, tuya. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! De nada sirven las ráginas cuando el daño ya está hecho. Por eso, ama, cuida y valora a tus hijos antes que sea demasiado tarde. ¡Mi amor, mi vida! ¿Y tú quién eres? Su amiga. ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! Amigo, ¿cómo estás? Amigo. Beltrán. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. ¿Y qué hacen aquí? Solo que pensé que era bueno venir más temprano, pero... Ajá, pero ¿y ellos quiénes son? Amigos, sus amigos. Somos sus amigos. ¿Sus amigos? Sí, sí, son mis amigos. Ah, ¿y tú? Bueno, amigos de toda la vida y por eso vinimos a celebrar su cumpleaños. Ah, amigo. Solo eso. Ah, ok, ok. Y tienen mucha relación, muchos años de relaciones, porque ¿primera vez que escucho a ustedes? Sí, lo que pasa es que nosotros siempre estamos presentes en la vida de Beltrán, siempre hemos estado presentes y bueno, pues nosotros no necesitamos invitación para venir a su cumpleaños, nosotros nos aparecemos. Amor, pero pensé que íbamos a celebrar tú y yo solos. Sí, mi amor, yo tampoco esperaba esto, pero bueno, ya están aquí y supongo que podemos compartirlo. Sí, nosotros siempre estamos, por eso él no nos cuenta. Bueno, tengan, para que celebre este cumpleaños. Bueno, nosotros vamos por allá un momento y... No, pero, pero no se vayan, por lo menos vamos a compartirlo. Sí, ya que llegaron, pues ya... No, yo no tengo que ir, ya... No, 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 nosotros vamos un momento y ya regresamos, ahorita regresamos. ¿Están seguros? Sí, 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 nosotros regresamos. De acuerdo, estaremos por aquí cerca. Entonces, ¿qué ellos qué hacen aquí? No lo sé, no los esperaba, pero tranquila, sí, no pasa nada, no son nadie. Bueno, vamos a poner la torta aquí. Ajá, entonces sí me puedes explicar mejor quiénes son esas personas. No, mi amor, no pasa nada si no son nadie, simplemente son unos amigos desde hace mucho tiempo, pero casi no comparto con ellos, por eso es que no los habías visto antes. Sí, pero ellos dijeron que ustedes eran muy amigos, muy cercanos. Sí, bueno, la verdad es que no tanto, pero ellos me consideran un buen amigo de ellos. Más que todo, Jonathan, porque nosotros estudiamos juntos. Jonathan se llama, ¿no? Sí. ¿Lo conoces? No. ¿Estás segura? Te viví como con unas miradas extrañas hacia él. No, ni idea, no lo conozco. No. La verdad es, amor, no me siento muy bien, ¿sí? ¿Por qué no mejor lo dejamos para otro día? Sí, pero tú me dijiste que quieres compartir. Además, puedes quedarte un rato con ellos, ya que te trajeron la torta, disfrutamos un rato y después nos vamos, ¿te parece? No sé, mi amor, la verdad es que no me siento muy bien, pero bueno, por lo menos hagámoslo rápido, ¿sí? Sí, o sea, vamos a esperar que lleguen y piquemos la torta y ya, nos vamos cada quien en su casa. ¿Y ese cambio tan repentino tuyo de querer irte? Mi amor, no pasa nada, sí, solamente que sabes cómo soy yo, que me dan síntomas de repente, así, haciendo mal. Bueno, vamos a esperar que llegue, ¿o les avisas que estamos aquí? Sí, bueno, déjame, déjame hacerle ese. Pero ya, ¿qué dices? Cálmate, contrólate. ¿Cómo me pides que me calmen? Si hice el papel de estúpida. Eso me pasa por hacerte caso a ti, porque tú me dijiste que viniera cuando yo estaba molesta con él y yo no tenía por qué venir. Bueno, sí, pero que iba a saber yo que él iba a estar también en esta situación. Pero cálmate, yo como hombre entiendo que no, no, no está bien estos shows. A mí tampoco me gustaría que me armaran este tipo de... No, a mí lo que me provoca es agarrarla por las greñas, porque, ay, yo soy su novia, se cree la gran señora, la imbécil esa. Y el otro estúpido, ay, que una relación de seis meses. Ay, señor, damasito. Yo lo entiendo, yo entiendo cómo te puedes sentir. Tú tienes un año, ella seis meses, y de verdad te comprendo. Y bueno, lo comprendo más porque ella era mi novia, ¿sí? Lo que pasa es que ahora se hace como que ni me conoce. ¿Viste? Son tal para cual son dos imbéciles. Mira, es que me provocan ellos. ¿Qué es eso? Yo sé, pero no podemos armar este show ahorita. Ve, yo tengo una mejor idea. No me digas que me calme, no me digas que me calme. Vamos a hacer un plan. Escucha, escucha. ¿Y eso te parece que es la solución? Bueno, pero confía en mí. Vamos a hacer eso. Ve, me están llamando. Ya voy, ya. Vamos, vamos y allá. Cuéntame, ¿cómo la están pasando? Ahora se va a poner mejor. ¿Qué tal si cada uno de nosotros te damos los buenos deseos y hablamos sobre la opinión que tenemos de ti? ¿Buenos deseos? Sí. ¿Y la opinión? Cada uno va diciendo su palabra. No, la verdad no creo que eso sea necesario. No, claro que sí, vamos. Empieza tú. ¿Tú eres la novia? ¿Quién mejor para hacerlo? Pero, bueno, está bien. Yo quiero decirte que has sido el mejor novio del mundo y que estoy súper feliz por todo el tiempo que hemos vivido juntos. Además, espero que sean muchísimos años más y que todos los viajes que tenemos planeados se puedan dar. ¿Viajes? Sí, viaje. ¿Será que ya tienen un viaje planeado? Sí, sí, tenemos un viaje planeado. Vamos a Cancún. ¡Qué maravilloso! Bueno, ahora voy yo, Beltrán. De verdad, te deseo un feliz cumpleaños. Y espero que puedas enmendar tu vida. Que te vaya mejor. Iba a desearte que te pasaran muchas cosas maravillosas, pero a un hombre como tú no se le puede desear mucho debido a que eres un embaucador. ¿No? Viajes. Y vas a hacer viajes con ella. Yo te cuento que este hombre, que tú ves así, es un gran mentiroso. Él tiene una relación de un año conmigo. Y ese viaje a Cancún, que quiere hacer contigo, resulta que es con mi dinero. ¿No, Beltrán? ¿Cómo quedó un año? ¿Tú me puedes explicar esto? Un año conmigo. Y lo peor no es eso, sino que me dijiste que ese dinero era para prestárselo a tus primas porque no tenían para devolverse a su ciudad. Y necesitabas pagarle los pasajes. Y resulta que era para irte con la otra de viaje. ¿Con la otra? ¿Cómo se me ve la cara de payasa, Dima? Quedé fina para este show, ¿no? Excelente. Te recuerdo, él no tiene nada. Porque todo lo que Beltrán tiene o es de su mamá o es porque yo se lo he prestado o se lo he dado. De verdad que eres una vergüenza de hombre. ¿No te da pena? ¿Qué piensas ahora, Dima? Ya, bueno, si eso era todo lo que iban a hablar, ¿por qué no nos vamos ahí terminando? No, me falta a mí también. Ahora me toca a mí decir mis palabras. No, 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 yo me voy. Tranquila, quédate. Para que escuches todo lo que tengo que decir. No entiendo de verdad tu cara de indignación. Seis meses llevas con Beltrán. Mi hermana lleva un año con él. Y Beltrán, no entiendo. Ella conmigo estuvo dos años. ¿Cuánto llevas con él? Dos años estuvo conmigo. No, pero eso fue en el pasado. Ya no tenemos nada. Y te cuento que está contigo por interés. Pero ya como mi hermana te dijo, él no tiene nada. ¿Y así te atreves a reclamarme de mí? Nada. Absolutamente nada. No entiendo su cara de indignación. Si nos conocemos muy bien. Y son tal para cual, ¿verdad? Porque recuerdo que ella también estando contigo le escribía a unos amiguitos porque le descubriste un mensaje. Porque la descubrí por los mensajitos que he mandado. Entonces, ustedes son tal para cual, de verdad. No sé ustedes, pero yo ya no quiero estar aquí. Yo mejor me voy. Los dejo. Te espero, hermanita, te espero por allá. Sí, mejor anda. Y te recuerdo algo, por si no lo sabes. La casa donde está él no es suya. Se la riendo yo. Es que ni siquiera tienes dónde vivir, Beltrán. El carro no es de él. Y el dinero que él tiene tampoco es de él. Es mío. Entonces, bueno. ¿Qué tal estuvo su plan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quieres que te explique, Grace? ¿Qué quieres que te explique? Todo lo que está pasando. O sea, ¿cómo no me vas a decir? ¿Y tú puedes explicarme ese bochinche que tenías con Jonathan? Pero ya yo no estaba con Jonathan. Ya yo no estaba con Jonathan. En cambio tú sí estabas con ella. Ah, pero tú me dijiste que no lo conocía. Y me dijiste que solamente era yo. Bueno, pero tú me mentiste. ¿Tú también? ¿Saben qué? Yo me voy. Porque aquí ninguno vale la pena. Uy, ¿de quién lo dice? No me voy a quedar con una persona que ni siquiera tiene dónde vivir. Qué bueno. De verdad me alegra mucho que todo esté saliendo como te lo mereces. Otra cosa. Para terminar de ponerle la torta al pastel. Te voy a poner en contacto con mis abogados. Para que ellos se arreglen contigo y me devuelvas todo el dinero que me quitaste. Todo el dinero que me debes me lo vas a pagar. Así que, que la sigas pasando bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.